La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, dio a conocer que se le aplicó un año adicional de suspensión a Fidel Curi, dueño del equipo Veracruz, además de un castigo económico. La disciplinaria explicó que esta sanción se deriva de la investigación de oficio que se abrió luego que Curi Grajales bajó a la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente al final del partido de la fecha 16, en el que su escuadra venció a Monterrey, algo que tenía prohibido. Este año de castigo se agrega a la suspensión de ocho meses que cumple, por lo que el periodo se amplía hasta el 20 de septiembre de 2018, además de una multa económica. Asimismo, explicó que en caso de que desacate nuevamente la sanción impuesta, la disciplinaria podría solicitar su desafiliación. En caso que desacate por tercera vez las decisiones de esta autoridad, la Comisión Disciplinaria turnará a la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, hace la solicitud de desafiliación para el SR Fidel Curi Grajales, por violar reiteradamente el reglamento de sanciones, sentenció.